Traigo canciones y flores, serpentinas de colores Pa' que luzcas en tu fiesta, cholita de mis amores ¡Cállate la luz! ¡Cállate la luz! ¡Vamos a llamarme! ¡Cállate la luz! ¡Cállate la luz! ¡Está preparada! ¡Para la luz! ¡Bien alejante! ¡No por dos, por mí! ¡Saluda! ¡Las... ¿Dónde vamos? ¡Cállate la luz! ¡Muy bien! ¡Acayunado! ¿Qué tenemos acá? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Aún un mes? Un año Un año tuyo, amigo ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La letra El coro No llamas Por esta calle derecha Dicen que juras matarme Por esta calle derecha Dicen que juras matarme Yo también estoy buscando Pretexto para encontrarte Yo también estoy buscando Pretexto para encontrarte Mechona ¿Dónde estamos Juan? Chota Qué emoción Sí, sí, lo logramos Ahora sí, vamos a comprar unas cositas Y nos vamos a ir a Chiris Sí, tenemos que comer Alimentarnos muy bien Porque tomas a dieta desde ayer Juan se va a cocinar Muchas cosas de chiri ¿Verdad Juan? No vas a cocinar en chiri ¿Verdad? Ah, bueno Chiri Y que suene ese saxito Ay, Cholita Miedos No me detengas Cuidado, cuidado Con mi machete Cuidado con mi machete ¿Cuidado con mi machete? ¿Cuidado con mi machete? No, vamos a hacer Ay, Cholita Miedos No me detengas No me detengas Cuidado, cuidado Con mi machete ¿Cómo te sientes, Juan? Cuidado con mi machete No me detengas Porque ya vamos a llegar Sí, falta todo Oye, estamos cerca Estamos cerca Y hemos pasado una Una de misiles Muy bueno En la parte ¿Cuándo empezó? Espera Se dijo que sabía Y yo me vi de comer Porque sabía Donde queda El terminal Para Chiris Let's go Let's go Let's go Let's go Una vez más El nuevo estilo musical De agrupación colonial Para Cajamarca Y el Perú entero Nos acaban de poner Una mesa personalizada Especialmente por nosotros De chancho, mechado, pollo, 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 chacharito ¿Cómo es el mechado? Disculpe, ¿cómo es el mechado? De pollo De pollo De pollo De pollo Pero de chancho Y el de chancho ¿Cómo es? También casi igual Este, como el que pollo De pollo ¿Y el chancho o qué? Yo de pollo Chancho Pollo Yo dije de pollo Chancho ¿Cómo es nuestro mechadito de pollo? Estamos cruzando el río Yo voy llegando al maizal Mundo de mi buen caballo Te pongo mi poncho al hombro Yo voy cruzando el río Yo voy llegando al maizal Y el oración se ha cerrado Hay que mudar el ganado Apúrate, china linda Parece que va a llover Y el oración se ha cerrado Hay que mudar el ganado Apúrate, dame tu vida Dame tu vida Dame tu vida, mal hombre Dame tu vida Dame tu vida Yo soy una chimposa Dame tu vida Porque yo no sé lo que pasa Y ya estamos llegando ¿A dónde, chicas? Chini Y por fin, después de un año ¿Qué poco te sientes, Juan? Adiós ¿A dónde, chicas? Y porque somos Los campesinos de Bambabamba De los hermanos fuentes Emocionados Sin llorar por favor Sin llorar Falta poco para la bata Falta poquito Que pasa a la gente Que mucho se mete En nuestra vida Que pasa a la gente Que mucho critica A las espaldas Carajo Porque te metes En mi vida Si no te amo Carajo Porque te metes En mi vida Si no te dejo Que es lo que pasa Que eres ociosa Y eres chismosa Cambia tu vida Porque yo no sé Lo que pasó Llegamos al fin Estamos en la casa Que no te dejo 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 Porque yo no sé Que no te dejo ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, ahora sí! ¡Estamos acá! ¡Ay, no está! ¡Miren! A ver, los que saben sabrán en qué avenida estamos. Acá vamos a salir de la casa del señor Chiva. ¡Sí! ¡Sorpresa! ¡Mamana! Creo que nos ha recibido con Mata, ¡otra vez! Bueno, estamos caminando para la placita. ¡Y ahí está! Ahora, vamos a ir a tomar desayuno y nos vamos con la sorpresa que nos van a recomendar. No mentiras, porque ahí ya empieza el aniversario de este hermoso pueblo Chigirip. Y después, vamos a saludar a los coladores que están por acá. ¡No es para ver la banda de música! ¡Uuuuh! ¡Gracias! 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 ¡Bajo! ¡Eso me encanta! ¡Pero ahí se pone para el Estado! ¡No está! ¡Gracias! 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 Es la aguja y el hilo. No, pero te tomo una espalda. A tu hueco. Oh, se me ha olvidado ya, decía. Mano, mano con mano. No, una carne cruda. Entra a un hueco. Y tú vas tocando manos al culo. No me sabe. Es el huevito cuando está mamando. Este es el parque. No. ¡Másquez! ¡Los chingados y orinesca! Un carrito compré. Solo para irte a ver. Pero cuando te vi. Tú ya estabas con él. Qué triste para mí. Haber confiado en ti. Todo lo que pasé. Ay, por la hueva fue. Me enamoré de ti. Ay, por la hueva fue. Muchos años perdí. Ay, por la hueva fue. Fue celular te di. Y por la hueva fue. Y por la hueva fue. Lo que gané te di. Y por la hueva fue. Todo lo que pasé. Y ya no te rogaré. Otro amor buscaré. Hola, aquí después de haber desayunado, vamos a ir a dar una vuelta Ahí están, chicos, saluden Hola ¿A dónde vamos, chicos? Al colegio Vamos a ir ahorita al colegio de primaria Ay, por la hueva fue todo lo que pasé Ya no te rogaré, otro amor buscaré Ay, por la hueva fue todo lo que pasé Ya no te rogaré, otro amor buscaré Así, así, así ¡Qué buena fiesta! Nunca la directora nos está recibiendo Señor Estamos reencontrando a las personas que estuvieron aquí Terminados Bien, bien, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, bien Aquí viene a saludarles ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay ¿Cómo está señorita? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, aquí Bien, aquí viene a saludarles ¡Vamos, tienes un grito a su leche! ¿Cómo están? ¡Jajaja! Te acordamos de mis tiempos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Recuerdo a mi amada, recuerdo sus labios, recuerdo su cuerpo de mi gran amor Luna, tú que la conoces, sabes de las noches que juntos pasamos Él entre mis brazos, me entregaba su amor Luna, al verte las noches En realidad el libro es muy interesante, demasiado ¿Qué pasa? Amiga, ¿qué tal? Y somos también, son claros Con lupa, con lupa Y somos dos claros y chiquitos ¡Muchas gracias! ¡Buenita, vueltita, vueltita! ¡Vuelta, vueltita! ¡Vuelta, vueltita! ¡Eso es... ¡Ati ahí! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¿Alguien va a sacar el sol si un señor de chisboza? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¿Por qué no te vas a sacar? ¿Qué castigo mal de nada que te dar? ¿Qué fatalidad de estar en casa a un día? ¿Qué castigo mal de nada que te dar? ¿Qué fatalidad de estar en casa a un día? ¡Apagamos! ¡Vamos conmigo! ¡Vuelve a hacer la castigar! ¡Vuelve a hacer la castigar! ¡Vuelve a hacer la castigar! Lumeñita, linda cholita, cabellos de oro y paz angelica Hermosa como la primavera, tú te has robado mi tranquilidad Te ruego ya no me hagas sufrir más, por favor dame una oportunidad Te juro que no te arrepentirás, dime que sí y déjate amar ¿Qué más puedo hacer para convencerte? Si aquí tú me tienes rendido a tus pies, soy tu sierva fiel Lidia, ¿dónde vamos a entrar? A la cueva Qué sumare, qué cara Tefi ¿Y alguien no? Se está reiniciando ¿Tú tienes colgadas? ¿Cómo? ¿Lo de arriba? Sí, esa encima quebradas ve, mejor no como está, quebradas ve ¿Y quién es tu? ¿Acá es la más grande? ¿La de acá? Sí Sí, la verdad, todas las cuentas de ella ¿Y quién la sacó? ¿Por qué la rompieron? ¿Para entrar? ¿Seguramente? Seguramente ¿Y las personas que descubrieron eso quiénes son? No sé, ni siquiera de ellos ¿Pero ustedes cómo empezaron a venir acá? No me contaron ¿Quién? ¿Su papá? ¿Una mesa? ¿Esto? ¿Una, dos? ¿Y la calidad de esta casa? ¿Ya qué más? ¿No? ¿Por qué? ¿Nos has vuestrales? He borrado miles de videos para grabar, solamente porque me ibas a querer una mesa de tres patos Una mesa de tres patos ¿Qué antes sabías vivir acá? ¿Antes vivías acá? Si ¿Quién es? Si ¿Una gotita? Nativos Nativos ¿Qué? ¿Qué se forma? Es como... Esto me da... No sé quién... No lo quiero, es hombre No sé quién... ¿Tú crees que... Si nos rompemos algo, se nos meten? Sí Sí Yo escucho voy allá abajo, mejor no Nooo, es como tú eres de afuera del no juega Claro ¿Qué tal? No No Preses ¡Vamos! ¿Vamos? Parece a los Hijos que nos �man, en la shit Pero como tenemos, me dicen los días Para dar la vuelta, batatranca. Ay, media vuelta, media vuelta. Ay, no vieron por trabajar. Ay, quiere salir. Ah, no, 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 no. Envidiosas, envidiosas a un mundo. Ay, no, no, no. Sí, quiero llevar esto. Me quedo pegado a mi pie. Soy tu ciervo fiel. Déjate amar, Cholita. No me hagas sufrir. Que por ti me vuelvo loco, loco por tu amor Déjate amar chorita, no me hagas sufrir Que por ti me vuelvo loco, loco por tu amor Déjate amar chorita, no me hagas sufrir Que por ti me vuelvo loco, loco por tu amor Déjate amar chorita, no me hagas sufrir Que por ti me vuelvo loco, loco por tu amor Eso, eso, eso Para Cina Producciones 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 Bueno, agradecerles infinitamente Por estar participando en esta segunda mis compañía Los campesinos Para Cina Producciones Para Cina Producciones Para Cina Producciones Vamos caminando para Cina Producciones 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 Recorriendo los pueblos del Perú, así, así, eso.